Y esta es una muy buena noticia, pues el municipio vecino de Samana es el primero del país en lograr aprobar su plan de desarrollo. Veámoslo en la siguiente nota. Samana fue el primer municipio del país en recibir la aprobación del plan de desarrollo por parte del Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación. Únicamente cinco municipios de los 1.102 que tiene Colombia obtuvieron tal aprobación y Samana, además de ser el primero, fue el único de Caldas. El plan de desarrollo de esta localidad tiene como lema Juntos Hagamos Historia y contó con la participación de 2.000 personas, entre las que se encuentran actores de la vida pública municipal, representantes de las comunidades de la zona rural y urbana y de sectores puntuales como los corregimientos de Florencia, San Diego, Berlín y Encimadas. Es muy gratificante ver los resultados de un trabajo honesto, el cual lo hacemos con dedicación, transparencia y ante todo, escuchando a las comunidades. Ahora con nuestra carta de navegación aprobada, seguiremos gestionando obras que traigan progreso a nuestro municipio, manifestó Alfredo Valencia, alcalde de la localidad. La aprobación entregada a Samana se suma la otorgada a los municipios de Río Negro, Sabaneta y Marinilla en el departamento de Antioquia y a la de Valledupar en Cesar.